hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de peru postres esta semana vamos a hacer algo muy rico y delicioso que va a ser una tortelada pero lo vamos a hacer de piña colada a mí me encanta la piña y me fascina el coco así que esta receta es una receta ganadora que les va a encantar así que empezamos vamos a empezar por hacer el bizcocho de coco vas a agarrar las dos tazas y media de harina preparada y lo vas a cernir junto a la cucharadita de sal a las dos cucharaditas de polvo de hornear y a la media cucharadita de bicarbonato de sodio y todo esto lo vas a servir muy bien hasta que no te quede ningún grupo una vez que hayas cernido los ingredientes secos muy bien sepáralos y vamos a empezar con el siguiente paso vas a poner los tres cortos de mantequilla a temperatura ambiente en un tazón y le vas a poner una taza de azúcar blanca granulada y lo vas a batir a velocidad mediana por unos dos minutos una vez pasados los dos minutos tu mezcla tiene que tener una consistencia cremosa de un color amarillo muy clarito limpia los bordes para asegurarte que incorpores todos los ingredientes una vez que hayas obtenido esta mezcla vas a agregar la media taza de crema agria a temperatura ambiente a tu mezcla y vas a continuar batiendo una vez que la crema agria esté bien incorporada vas a agregar una cucharadita de esencia de coco y las dos cucharaditas de esencia de vainilla a la mezcla y continúa batiendo asegúrate de incorporar la mezcla que está pegada en los bordes para asegurarte que todos los ingredientes estén bien incorporados ahora vas a incorporar la mezcla de los ingredientes secos y la leche de coco vas a hacerlo por partes alternando con un poco de la mezcla de la harina de los ingredientes secos mezcló usando movimientos envolventes y luego le vas a agregar un poco de la leche de coco y vas a continuar haciendo este paso hasta que los dos ingredientes los secos y leche de coco todo esté bien incorporado continúa alternando los ingredientes secos y la leche de coco usando la espátula y mezclándolo a mano usando movimientos envolventes esto te va a asegurar que tu bizcocho te quede delicioso esponjoso y muy suavecito con ese riquísimo sabor a coco y para que tu bizcocho te queda con ese delicioso sabor a coco le vas a agregar una taza de ralladura de coco dulce a la mezcla y lo vas a seguir moviendo con la espátula usando movimientos envolventes para que tu bizcocho de coco te quede bien suavecito y esponjoso vas a poner las cinco claras de huevo en un tazón y vas a poner un cuarto de cucharadita de cremor tártaro lo vas a batir a velocidad máxima hasta que te quede una consistencia espumosa una vez que obtengas la consistencia espumosa le vas a agregar los dos tercios de taza de azúcar blanca granulada al merengue o a las claras de huevo lo vas a echar a punto de lluvia o poco a poco eso va a asegurar que se mantenga el aire en las claras y eso es lo que le va a dar la consistencia esponjosa y muy deliciosa a tu bizcocho de coco una vez que obtengas el punto de nieve que quiere decir que los picos estén duros quiere decir que tu merengue ya está listo ahora lo vas a agregar por partes a la primera mezcla vas a poner por cucharadas y lo vas a mezclar incorporándolo con movimientos envolventes eso va a asegurar que el aire se mantenga en tu mezcla y tu bizcocho te quede perfecto continúa incorporando los ingredientes usando movimientos envolventes una vez que hayas incorporado bien todos los ingredientes lo vas a poner en tus moldes de 20 centímetros o 8 pulgadas que ya están en mantequillados enharinados y puse el papel pergamino abajo eso va a asegurar que tu bizcocho no se pegue para nada dale unos pequeños golpecitos contra la mesa para asegurarte de sacar cualquier burbuja de aire y ya están listos para llevarlos al horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados celsius por 20 a 25 minutos a mí me tomó 25 minutos una vez que tus bizcochos de coco estén listos déjalos enfriar por un mínimo de 25 minutos pasados los 25 minutos lo vas a voltear y lo vas a despegar del papel pergamino cúbrelos con papel film y llévalos al refrigerador hasta que sea hora de que armes tu rica tortelada de piña colada usando un molde de 10 pulgadas o de 25 centímetros de diámetro vas a poner la cucharada de aceite vegetal y vas a engrasar muy bien tu molde eso va a asegurar que tu tortelada no se pegue al molde engrásalo muy bien los bordes los lados abajo en todas partes y luego usando un papel una toalla de papel vas a limpiar el exceso de aceite el siguiente paso es hidratarla con la pez que es la gelatina sin sabor o también se conoce como grenetina le vas a poner 110 mililitros de agua a los 25 gramos de gelatina sin sabor y lo vas a dejar hidratar por 10 minutos te tiene que quedar de una consistencia grumosa ahora vas a usar los 320 gramos de gelatina de piña y lo vas a poner en un tazón le vas a agregar las dos tazas de agua hirviendo y lo vas a mezclar muy bien ahora agrega las dos tazas de agua fría a tu gelatina y continúa mezclándolo muy bien una vez mezclado muy bien los ingredientes vas a separar dos tazas de la gelatina usando el molde de 10 pulgadas o 25 centímetros le vas a poner tres cuartos de la taza separada de la gelatina en el molde una vez que hayas puesto los tres cuartos de taza de la gelatina lo vas a llevar al refrigerador por unos 10 minutos hasta que esté bien cuajado pasados los 10 minutos le vas a poner las rodajas de piña y luego le vas a verter lo restante de la taza de gelatina separada una vez hecho esto llévalo al refrigerador por unos 10 minutos más para la carlota de piña vas a derretir la cola pez o la gelatina sin sabor a baño maría o también lo puedes llevar al microondas por unos 10 a 30 segundos una vez que obtengas una consistencia líquida vas a agregar esto al tazón de la gelatina de piña ahora licúa la lata y media de leche evaporada congelada a velocidad máxima y agrega poco a poco la gelatina de piña con la cola pez y ya está tu carlota de piña una vez que las rodajas de piña y la gelatina esté bien cuajadas vas a poner un tercio de la carlota de piña en el molde ahora le vas a poner el bizcocho de coco antes de ponerlo a la carlota de piña lo vas a humedecer con el almíbar de la piña una vez que tu bizcocho de coco esté bien humedecido ponlo arriba de la carlota de piña y pon presión ligeramente si tu carlota de piña está muy cuajada la puedes licuar por unos segundos más así te va a dar una consistencia que es más fácil de trabajar agrega lo restante de la carlota de piña arriba del bizcocho y lo vas a llevar al refrigerador a la parte de arriba no al congelador por toda una noche antes de voltear tu rica tortelada de piña colada para que tu tortelada se despegue del molde muy fácilmente humedece tus dos dedos con un poco de agua y vas a despegar todo el contorno de la tortelada una vez que los bordes de la tortelada estén bien despegados vas a poner el molde en un poco de agua caliente sólo ponlo por unos segundos para evitar que tu gelatina se derrita ponlo por unos 2 a 10 segundos una vez hecho esto retira del agua caliente y ya puedes voltear la rica tortelada en la bandeja que tú prefieras para más postres deliciosos y riquísimos que te van a encantar no te olvides de suscribirte a este dulce canal y prende la campanita para que te avise cuando pongamos un nuevo vídeo no te olvides de suscribirte a Better Postres y smash el botón de like hola a todos cómo están este fin de semana quisimos hacer algo diferente así que hicimos una tortelada pero le dimos ese toque veranero ya que está haciendo demasiado calor lo hicimos de piña colada a mí me encanta la piña y a mía le gusta el el coco así que lo hicimos de piña colada y espero que les guste para más dulces recetas que te van a encantar y fascinar entonces no se olviden de suscribirse a este dulce canal para ver más recetas y prende la campanita para que te avise cuando pongamos un nuevo vídeo está lista para probarla como pueden ver le puse un poco de coco tostado alrededor con crema chantilly y puedes ver la piña que está acá arriba y la carlota alrededor ahora sí a probarla vamos a partir un pedacito veremos que salga perfecto vea un pedazón les voy a enseñar cómo se ve partido puedes ver el bizcocho la carlota y la gelatina arriba y la piña ahí arriba está muy rico el bizcocho de coco está delicioso suavecito muy rico y